Hay tradiciones que pasan factura. Los posados de la familia real el domingo de Pascua son una de ellas. Con el paso de los años muestran claramente que el clan mengua. Año 2006. Toda la familia posa antes de asistir a misa. Solo falta la infanta Sofía, que nacería al año siguiente. En total, 15 miembros sonrientes y bien avenidos. El primero en caerse del retrato fue Jaime de Marichalar. En noviembre de 2007, él y la infanta Elena anunciaban un cese temporal de la convivencia, que terminaría en divorcio. El duque de Lugo quedaba fuera de la agenda. Cuatro años después caía el otro yerno del rey. En noviembre de 2011, Iñaki Urdangarín era relacionado con el caso Nos. En diciembre, la casa del rey lo apartaba de las actividades oficiales por su comportamiento no ejemplar. Poco ejemplar resultó ser también la conducta del rey. Una inoportuna caída revelaba en abril del año pasado que don Juan Carlos pasaba su tiempo cazando elefantes en Botsuana. Las fotos destapaban también la existencia de la polémica y enigmática Corina St. Wittgenstein. En ese mismo mes, el nieto mayor del monarca, Felipe Juan Froilán, saltaba a los periódicos por dispararse en un pie mientras hacía prácticas de tiro. Un año después ha llegado la gran conmoción. La hija mediana de los reyes también se cae de la foto y por un motivo grave, ser la primera miembro de la familia real imputada en una causa judicial. Así las cosas no es de extrañar que de los 15 fotografiados en 2006 hayamos pasado a los seis que posaron este domingo de Pascua. Solo la reina, acompañada de su hija mayor y los príncipes de Asturias con sus dos hijas, se han permitido ponerse bajo los focos, a pesar de que sobre ellos corre también más de un dime y un direte. ¡Gracias!